amigas buenos días como están le voy a hacer una sopita de pollo porque anda malo me quiero una sopita también voy a hacer caldo de pollo pero al rato mientras la sopa mi mamá va a ir a la tienda ok estoy grabando con el celular porque se murió mi cámara espérenme ok amigos pues me pongo a editar el blog mandé al ángel a la starbucks el starbucks nos queda aquí en la esquina dos minutitos y se fue caminando de volada y va y viene solo cargué un white chocolate boca y bueno dejele edito el blog para subirlo y seguir blogueando todo el día le regalaron a mi mamá estas bolsas de comida y venían estos ahí que al ratito voy a ver cómo saben y por eso dejé de grabar amigos porque algo pasó con la noviecita del ángel que la verdad no quiero meterme pues en detalles ni nada pero porque no es algo que les pueda platicar nomás así y por eso dejar de grabar pero ahorita voy a cortar esto aquí para subir tan siquiera lo que tengo y no dejar de subir los lunes de lunes a viernes esto es lo que voy a hacer este miren me regaló esto a mi tía directamente desde mexical mi modelo aquí está el ángel hola papi hola ¿qué estás haciendo? nada miren me dejé la ceja crecer o me estoy dejando la ceja crecer pero el domo me la pico aquí y allá y se mira pelona bueno está haciendo una sopita al pollo y al ratito va a hacerle caldo de pollo pero como ahorita no hay caldo de pollo pues le voy a hacer la sopita tomo para que para los juguitos ok nos vemos el ratito más mi mamá está creo que cociendo patita de ay tiene caliente patitas de puerco porque va a hacer tacos de patitas de puerco como te sientes vamos a tener que ir al doctor o no ¿cuáles son tus síntomas? tengo dolor de cabeza, tuve mucha fiebre anoche ignoren esa mancha de no sé qué ¿qué es eso? naranja de naranja este si ya estamos en el hospital para ver que que nos dicen no va a ser nada bueno amigos ya edite el blog y todo resulta que tenía suficiente material para subir un blog así que este no lo voy a subir siempre hasta mañana voy a poner un caldo de pollo y después vamos a ir creo que a llevar al pollo a emergencias porque se siente más así que bueno acompáñenme a hacer el caldo de pollo ya no dores no digita no estés pensando en él eres apenas una niña y empiezas a aprender como hoy se fue el amor quizás mañana volverá no debes llorar más pronto lo olvidarás son cosas del amor son cosas de tu edad lo debes de entender venía que pasar si quieres un amor sincero y estoy yo yo si te quiero de verdad son cosas del amor que te vaya bien te vaya mal son cosas del amor que te hagan reír que te hagan llorar son cosas del amor que haya llegado yo a tu corazón en los ángeles se me hace que le agarro el cuello mamá dile a todos por qué te vas porque quiero porque deportaron a mi esposo y me voy a darle otra oportunidad para que esté con el niño le vamos a meter estas verduras pero despacito no las dejes caer porque luego te brinca el agua ok ajá si si ayúdame pues si el ángel va a lavar los trastes le tocan ¿verdad mi guapo? hermoso ¿y tú? ayúdame vamos a cortarte el copete le voy a cortar el copete a Leo ya me desespero ya voy a servir ¿vas a comer en la mesa o aquí? aquí ojalá que tuviéramos como una mesita ¿ya? como un guapo altita ok pues voy a ir a servir Leo ¿quieres comer? si él va a comer con nosotros él no le sacó más porque él comió también sentado ayúdame ayúdame el de Leo eso listo ya no estoy a todo el challenge he's so excited to do a challenge ¿no? 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 salió buenas noches ay qué pelos aquí estoy en el hospital este ahorita me van a hacer como pueden ver aquí están me van a hacer este los exámenes se me cayó la trae una de esta ampolla y se me me lavé los dientes y se cayó esta parte de aquí pero aquí estamos aquí estoy en el hospital este me trajo Etna y te van a hacer aquí unos exámenes este porque la noche la noche de la noche la pasé muy mal muy mal enfermo enfermo me dolía todo mi cuerpo me me este me sentía muy mal y este bueno aquí andamos vamos a vamos a ver qué nos dicen sale nos vemos sale buenas noches pues ya estamos aquí estamos aquí en el hospital en el hospital ya estamos aquí en la casa voy llegando al hospital es la una con la una con 23 minutos bueno pues este me enteré que tengo piedras en los riñones o en la vesícula no sé cómo se le llama pero piedras ahí este voy a tener que cambiar toda mi 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 rutina de comer me dieron este que coma nada que sea frito nada que tenga obviamente nada que tenga grasa nada que tenga puerco nada que contenga este básicamente el refresco tampoco este por unos cuantos días ya después todo se puede hacer moderado pero no no como estaba comiendo no cero comidas en la calle que viene siendo pues como hamburguesas papas todo eso por este 15 días y de ahí vamos a ver porque de otra cosa si no hago caso se puede poner difícil y tendrán que operarme y pues no no queremos eso y bueno pues esto esto nos pone a hacer las cosas un poco mejor y cuidarnos la salud bueno pues vamos a descansar una casi una y media de la mañana nos miramos buenas noches ya nos vamos a acostar acabamos de llegar del doctor como les dijo pollo y pues ya nos vamos a dormir y es noche de hecho estuvimos mucho tiempo ahí verdad como unas 3 4 horas 9 10 11 12 es la 1 4 horas estuvimos ahí acabamos de llegar y pues ya no tuvimos tiempo de de grabar mucho y así este se cayó haya rendido leo haya estado dormido y pues pues no mañana amigas muchas gracias por mirarnos y no olviden darnos like y comentarnos y tocho marocho ok buenas noches bye